Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis. Vamos inmediatamente primero con los titulares de lo que vamos a estar analizando en este segmento. Nuestros titulares son Trump, sube su popularidad a cifra récord. En Georgia se firma ley antiaborto. Además estaremos hablando sobre que el gobierno de Donald Trump anuncia que estará dando 30.000 visas de trabajo en Estados Unidos, mientras por otra parte aumentan los aranceles al tomate mexicano. Saludos Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera noticia y es que el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, firmó este martes la ley popularmente conocida como la ley del latido del corazón o heartbeat en inglés. Esta ley prohíbe la interrupción del embarazo después de que se escuche el primer latido del corazón. Mira esto interesante. La directora del grupo Right to Life, Genevieve Wilson, rechazó la nueva medida porque la misma contiene excepciones en caso de que el feto sea fruto de una violación incesto o si el embarazo pone en riesgo la salud de la madre. O sea que en otras palabras, Carlos, es que los los pro vida tampoco están tan contentos. O sea, porque no hay forma de convencer a nadie y no hay forma. Carlos, ¿qué te parece esto? Creo que Alabama también está en la misma. Te voy a buscar esa información ahora, pero pero si el tema del aborto, el tema del pro vida ha vuelto a salir. ¿Dónde va a terminar todo esto? Bueno, Ryan, mira. ¿Cuándo es que comienza la vida? Eso es lo que está detrás de todo esto. Esa criatura ya es un ser humano. Por consiguiente, eso sería el abortar, el provocar un aborto a una criatura que ya se escucha el latido del corazón. Sería un asesinato. Esa es la implicación de esta ley. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los grupos pro vida se encuentran en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque si se prohíbe el que se provoque un aborto, donde ya se escucha un latido de la criatura y esa criatura es producto de una violación o el llevar a término a esa criatura pondría en peligro la vida de la madre, pues entonces le causa a, enfrenta dos situaciones. Los pro vida entonces han ido cambiando la posición para que se acepte mucho más, con mucho más facilidad sus posiciones, sus principios. Claro, en este caso, como tú estás diciendo, Carlos, y más o menos como dice la ley del heartbeat, es como dice, ¿verdad? El heartbeat. Si se logra poner de que el corazón es lo que da vida, entonces tan pronto ese latido se dé, ya automáticamente podrían conseguir los pro vida una grieta constitucional. Bueno, no, los pro vida entonces dicen, ok, pero ¿qué pasa entonces si esa criatura es producto de un ultraje? ¿Se va a forzar a la madre a que complete el embarazo? ¿Qué pasa? Estos son los providanos que han levantado este punto. ¿Qué pasa si llevar a término completo, permitir que la madre a complete el embarazo? Si es el completar el embarazo, pone en peligro la vida de la madre. Los pro vida entonces les preocupa la ley esa del corazón, ¿ves? Así que los pro vida no son lo que inicialmente eran absolutamente pro vida. Yo recuerdo, y tú eres muy joven, Ray, pero yo recuerdo cuando los pro vida decían, no, no, no. Aún cuando sea producto de un ultraje. Bajo ningún concepto, exacto. O sea, bajo ningún concepto. Claro, lo que pasa es, Carlos, que posiblemente este es el momento donde uno tiene que decir, por lo menos dame algo, que yo sienta que estoy ganando algo. Porque mira esto, ellos le están llamando heartbeat y lo que dicen los expertos es que en los latidos del corazón comienzan a latir después de 22 días de que la mujer ha concebido. O sea, 22... Tú estás hablando de tres semanas. Tres semanas. O sea, tres semanas. Eso es, en este momento, creo que hay algunos lugares donde se permite hasta las 21 semanas abortar. Esto estaría bajando 18 semanas, le estaría quitando 18 semanas. Entonces, posiblemente los pro vida dicen, bueno, yo prefiero eso a no tener nada. Completamente de acuerdo. Así es. Pero es como que lo que presenta es lo difícil que es legislar. Así es. Lo difícil que es satisfacer a los diferentes grupos en la sociedad. No se puede satisfacer a todos. Hay que dar del ala para comer de la pechuga, como dicen por allá. Y muchas veces simplemente ni te llega la pechuga. Así es. Bueno, a quien le ha llegado la pechuga es a los inmigrantes trabajadores. Carlos, nuestra segunda noticia es que el gabinete de Donald Trump otorgará... Mira, mira qué interesante esto, Carlos. Tú sabes, cuando yo me río es que... Vengo con algo. Mira, Carlos. Cuando hacen redada, dicen, la política migratoria de Donald Trump hizo una redada tal. Ahora, en este caso, que es a favor de los inmigrantes, no dicen que la política migratoria de Donald Trump. Dicen, el gabinete de Donald Trump. O sea, no le... La prensa no le quiere dar el crédito, pero vamos a leer la noticia tal cual está. Dice que el gabinete de Trump otorgará 30 mil visas más para que miles de extranjeros puedan ingresar al país y trabajar de manera temporal hasta finales de septiembre del presente año. Una medida que refleja cómo la economía en auge ha complicado los esfuerzos del presidente Donald Trump para restringir la inmigración legal, dice la nota. El borrador de esta iniciativa, que fue obtenido por la agencia de noticias AP, beneficiará a las empresas de pesca de ostras, pesquerías, madereros y hoteles, incluyendo, dice la nota, incluyendo la residencia del presidente Mara Lago. Mira, esto es como que mala leche poner eso ahí, ¿verdad, Carlos? Bueno, pero que tú esperas. O sea, es como diciendo, mira, es como dando a entender que están ajustando una ley para Mara Lago. En Mara Lago había una persona que no estaba documentada trabajando allí. ¿Pero tú crees que Trump esté acomodando esto para beneficiar a Mara Lago? O sea, tren, tren, tren. Oye, oye, Ray. No, pregunto yo. Mira, la implicación es tira fango que algo se pega. Y eso es lo que está haciendo la prensa asociada. El presidente no va a estar pendiente de quién trabaja en Mara Lago o no, de quién trabaja en sus hoteles. Él podrá decir, asegúrate que tú tienes personas que puedan hacer su trabajo bien. Mira lo que dice. Puede ser que hasta haya dicho, no quiero personas sin documentos. Pero si el gerente trae una persona con documentos, ¿qué va a hacer él? ¿Votar al gerente? Claro. Mira lo que dice. Bueno, no. Pero si es que sí. No se va a enterar. No se va a enterar. ¿Cuántos empleados tiene la empresa esa estrategia? Eso, exacto. Él no se va a enterar. Pero mira lo que dice. Todos estos negocios utilizan la opción de las visas H-2B para contratar a migrantes de trabajo que aseguran los estadounidenses no tomarán. O sea, son trabajos que no tomarán los estadounidenses. Esas visas, esta es la aclaración para los que nos están viendo a través de YouTube, los que nos están escuchando a través de nuestros podcasts, Spotify, Audioboom, Google Play, Google Podcasts, Outune, o sea, todas esas que estamos, Facebook, Generación News and TuneIn, todas, es donde estamos. Estas visas solo se entregarán a extranjeros que han trabajado durante los últimos tres años fiscales en el país. Atención. Si usted ha trabajado en los últimos tres años fiscales en el país, usted puede tener esta visa. Dice que muchos de los titulares de visa regresan año tras año a los mismos empleadores que ya han sido examinados y son de confianza. O sea, le están dando oportunidad a la gente que ya trabaja en alguna compañía a que puedan entrar y salir al país y volver a trabajar. ¿Qué te parece? Y están justificando porque como parte del mensaje del presidente es que en estas personas que están entrando, están entrando asesinos, violadores y ese tipo de cosas, pues entonces están justificando. Estas personas ya han pasado por el crisol social. Que ya llevan un tiempito por aquí trabajando, ya los conocen, ya sabrán si tienen hasta un hijito por ahí, también acá, y su esposa, y todo. Pero ven acá, Ray, ¿y dónde está entonces el principio de no quiero más empleados, no quiero más inmigrantes? Carlos, lo que pasa es que ese principio para mí se lo inventó la prensa. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo que he escuchado, claro, el muro ha sido algo, pero yo he escuchado que hay que legalizar y hacer las cosas correctamente. Que el que quiera visa tiene que pedir una visa, el que quiere entrar tiene que pedir una visa. O sea, es lo que están hablando, pero mire, en Telemundo yo vi un reporte donde un jardinero decía, mira, yo no doy abasto, necesito que el gobierno me dé permiso para traer más gente porque no doy abasto. Un mexicano decía. Bueno, yo te puedo decir, los dos muchachos que trabajan en el jardín de una persona que yo conozco en South Miami, pues mira, no dan abasto y están buscando más empleados y no los consiguen. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si entran con una visa, pagan en contact. Sí. Pagan seguro social. Entran y posiblemente tengan seguro médico. Bueno, hacen las cosas correctamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no se convierte en una carga para el Estado. Sí. En caso de que se vayan a quedar aquí permanentemente, y según tú estás sugiriendo, muchos de ellos vienen aquí, se quedan aquí durante el tiempo que es el trabajo. Por ejemplo, en la República Dominicana, durante la época de la zafra de la caña, pues iban no solamente haitianos, sino los dominicanos llamaban a las personas de las Islas Vírgenes, cocolos, iban cocolos y haitianos a tumbar la caña, y después se suponía que se fueran. Pero, ¿qué pasaba? Te estoy hablando del principio, del 1900. ¿Qué pasaba? Pues que algunos se quedaban. Sí. Claro, la diferencia es que en República Dominicana tú tienes un hijo, y el hijo es de tu nacionalidad. Aquí en Estados Unidos tú vienes a trabajar por tres meses. Tienes un hijo y ya el hijo es americano. Eso es correcto. Así que, pero eso es algo que está en nuestra constitución, en nuestras reglas, y como tú dijiste un día, históricamente, yo recuerdo aquel análisis que hiciste, que para mí fue una clase, que históricamente se hacía eso en Estados Unidos para poblar a esta nación. Eso es correcto. Y ahora, claramente, Estados Unidos está pasando por un periodo muy similar al que pasó Alemania hace 10 años, que llevó a la señora Merkel a importar, óyeme, un millón de personas de Turquía. Esto es antes de los problemas del Mediano Oriente, ¿eh? Sí. Un millón de personas de Turquía. ¿Y por qué? Porque necesitaban personas que trabajaban en la fábrica alemana. A trabajar, se ha dicho. No es simplemente los empleos, no eran simplemente los empleos más baratos. No, 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 no. Estos eran empleos de fábrica. No había gente que manejara las fábricas alemanas. Así es. Bueno, y ahora... Poderoso caballero Don Dinero. Poderoso caballero Don Dinero. Y quiero que me analices esta otra noticia, a ver si el poderoso caballero Don Dinero también está ahí, y si se contradice esta noticia con la que hablamos anteriormente. Y es, Carlos, que el tomate mexicano que cruza la frontera con Estados Unidos tendrá que pagar un arancel del 17.5%. Tras meses de negociación entre los productores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el martes ha vencido el plazo para eliminar la aplicación del acuerdo de suspensión a la investigación antidoping a las exportaciones mexicanas de tomate vigente desde el 1996. Este producto agrícola, escuchen esto, es el tercero que más se exporta de México a Estados Unidos. Después de la cerveza, ahí está la Tecate, la Corona, la Modelo, la 2X, el aguacate, que es el aguacatito ese chiquito para el guacamole, y el tomate. ¿Sabes cuántos tomates se comercializaron en el 2018? Dos mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares, Carlos, poderoso caballero Don Dinero. Óyeme, dos mil millones de dólares. Son 200 a 300, más o menos 370 millones de dólares en aranceles. Ahora, ¿quién va a pagar ese arancel? Ay, Carlitos, ¿quién va a ser tú y yo cuando vayamos al supermercado, Carlos, amigo mío? Cuando vayamos al supermercado, nos van a poner el tomate más caro. Claro, ahí la pregunta es si vendrá tomate de otro lugar. Esta es la farsa del presidente. El problema con el tomate es el siguiente. Necesita un clima más o menos caliente, fresco, pero caliente. Pero no puede haber nieve. Ese es el número uno. Y número dos, aun cuando se recoge verde, se madura muy rápidamente. Sí, sí, sí. Así que no puedes hacer lo que se hace con la manzana, que ahora se está trayendo. Bueno, todas las manzanas que yo compro en el supermercado aquí en Puerto Rico, vienen de Chile, vienen de Chile. La manzana y todas las frutas que yo compro en Puerto Rico, vienen de Chile. Antes, cuando yo era pequeño, venían del sur de California. Pero fíjate, Carlos, ahora qué bueno que traes ese tema, porque yo recuerdo en la casa de mi abuela en Puerto Rico había una mata de tomates atrás. De hecho, ella con una varita la tenía amarrada ahí para que se aguantara. Entonces, ¿no sería una oportunidad para Puerto Rico, para alguien allí, algún agrícola, hacer tomates y comenzar a exportarla? Ya lo hay. Sí, se producen tomates mediante un proceso en el cual la planta de tomate, donde nace en unos tubos a los cuales se le ha hecho un roto para que la planta salga. Como un sistema de riego, ¿verdad? Es como un sistema de riego. No, 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 es completamente en agua, no es de riego. Y al agua ese que está dentro del tubo, se le ponen todo lo que el tomate va a consumir. Ahora, ¿cuál es el problema de ese proceso? Ese proceso no es lo que se llama, que es lo que está de moda. Orgánico, no es orgánico. No es orgánico, es completamente todo artificial. Pero es muchísimo más barato. Yo he estado en varios de estos lugares. Hay una, yo estuve en, hay en Lares. Sí. Y en Lares hay unos galpones. Cuando te hablo de galpones, no son de metal, son de plástico. Como de plástico color blanco, ¿verdad? De plástico, sí, para evitar de que... Pero es como una torre que tiene varios frascos en forma vertical, ¿verdad? No, no, donde crecen los tomates y todas las frutas, es todo horizontal. Ok, ok, sí, creo que en Hacienda Negrón, en Ciales, vi uno de lechugas. O sea, y las lechugas, las lechugas salen de los rotitos que tiene el tubo SPVC. Eso es correcto. Ok. Eso es correcto y entonces tiene la ventaja de que no hay enfermedades que les entre. Claro. Cuando sale, sale completamente limpia. No hay que lavar la fruta. Sí. ¿Por qué? Porque sale completamente limpia para llevarla al mercado. Este es uno de los mecanismos. Esto se empezó a tratar en Puerto Rico en la época del 50. Bueno, vamos a ver ahora si este arancel funciona. Nosotros tenemos que hacer una... Bueno, no, mira, el arancel, como funciona es que los consumidores somos los que pagamos. Sí. Ya no voy a conseguir el tomate en el supermercado aquí al lado, los lunes, a 39 centavos la libra. No, señor, añádale unos 10 centavos más. Sí, y cuidado porque si lo compro ya en el paquetito que vienen cuatro, vale uno y pico la libra y hasta dos. Sí, señor. Así es. Bueno, carro chardón, vamos a regresar en breve con más análisis aquí en Noticias Generación News pidiéndole a todos ustedes que por favor compartan esta radio, compartan este video, compartan este podcast por cualquier parte que usted nos escuche y díganos de dónde usted nos está escuchando. Escuchando, tenemos mucha audiencia en Estados Unidos, en México, Venezuela, Colombia, en Japón, también tenemos audiencia hasta Rusia, Ecuador, Honduras, de todas partes del mundo nos escuchan. Gracias por la sintonía a todos ustedes.